¿Qué tal todos? Soy Jasper Itzing y hay mucha incertidumbre ahí fuera ahora mismo. Hay algunas personas que hablan de cómo estamos a punto de entrar en una recesión y todo va a empeorar y otros dicen que no, las cosas están mejorando. No hay que preocuparse por la inflación y ni siquiera hay que preocuparse por una recesión. Como por un lado, tenemos la inflación perjudicando a los principales minoristas, lo que significa que ahora no pueden seguir subiendo los precios y está haciendo que sus beneficios caigan porque la inflación se está comiendo sus márgenes. Eso no es una buena noticia para la inflación y nuestro costo de vida. Pero ahora al mismo tiempo, como la gente no tiene capacidad de salir a comprar más cosas, estamos viendo que cada vez más minoristas tienen un excedente de inventarios que pueden vender. Así que, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, están recurriendo a los descuentos para empezar a deshacerse de sus cosas porque no tienen la capacidad de vender a sus precios actuales. Mucha gente está tratando de adivinar lo que está sucediendo, están tratando de adivinar lo que pasa con la inflación, lo que pasa con la economía, ahora están tratando de hacer una predicción basada en eso. Ahora lo que quiero que hagas es no tratar de adivinar lo que va a pasar, no tratar de adivinar lo que pasa en la economía ni lo que pasa con la inflación. Lo que quiero que hagas es que descubras cómo puedes ganar dinero con lo que pase, ya sea lo que pase con la economía y sin importar lo que pase con la inflación. Quiero que encuentres una manera de capitalizarlo. Y la forma en que puedes hacerlo es entendiendo las diferentes posibilidades que pueden venir. Porque hay cuatro posibilidades generales que pueden suceder. La posibilidad número uno es que nuestra economía se mantenga fuerte, siga fortaleciéndose aún más y la inflación mejore. E como la economía y como la inflación. La opción número dos es que nuestra economía empieza a tener problemas, vemos una desaceleración, sin embargo la inflación comienza a enfriarse y empieza a remitir. La opción número tres es que nuestra economía se mantiene fuerte y nuestra economía es fuerte, sin embargo la inflación sigue siendo alta y no baja. Y la opción número cuatro es, bueno, la economía se está desacelerando, no se está recuperando, en realidad está empeorando y la inflación tampoco está bajando. Si realmente quieres ver este video en particular hasta el final, porque al final voy a repasar mis opiniones particulares sobre las cosas que creo que van a pasar, pero tienes que entender estos cuatro escenarios y entender las mejores maneras para que puedas capitalizar en las cosas que están sucediendo sobre la base de estos cuatro escenarios, porque también hay que prestar atención al Banco de la Reserva Federal. Hasta ahora el Banco de la Reserva Federal sigue diciendo que nuestra economía es muy fuerte, muy robusta y que nuestro problema de inflación está mejorando. Que sí, el Banco de la Reserva Federal necesita subir las tasas de interés un poco para luchar con la inflación, sin embargo, este problema de inflación no es un verdadero problema sistémico de nuestra moneda. No tenemos un verdadero problema de la moneda. La razón por la que seguimos teniendo estos precios altos y estos precios crecientes se debe principalmente a los problemas de la cadena de suministro, se debe principalmente a los problemas en Rusia, y no es debido a la impresión de dinero y el estímulo desde el 2020 a 2021. Y debido a eso, eso es lo que está dictando las políticas de la Fed. Ahora, basado en esta información proporcionada por la Fed, tienes diferentes instituciones tratando de apostar lo que va a suceder. Por ejemplo, el Banco de América dice que estos temores de recesión son exagerados y que la economía está a punto de estallar. Y luego tienes a Citibank diciendo que el mercado de valores no bajará más y ahora vamos a ver el auge de los mercados, así que están haciendo esa apuesta allí. Y luego en el lado opuesto, tienes otras instituciones como Wells Fargo que dicen que vamos a ver una recesión mucho más grande, sino este año o el próximo. Además de eso, también tienes a Bank of America, también tienes el Deutsche Bank, que también piensan que vamos a entrar en una recesión. y una desaceleración económica, y así están moviendo su dinero debido a eso. Alguien tendrá razón y alguien estará equivocado. Ahora, para los bancos, realmente no importa si tienes razón o no porque vas a ganar dinero de cualquier manera, tú no tienes esa oportunidad. Así que lo que quieres hacer es asegurarte de que estás en un lugar en el que si no estás dispuesto a apostar por un lado, que puedas tomar una decisión más educada con tu dinero. De esa manera, no importa lo que pase, puedes salir de lo que venga como un ganador financiero. Ahora, típicamente, cada vez que se ve una desaceleración de la economía como la que se ve aquí, es cuando la Fed crearía más inflación para ayudar a estimular la economía. Esto podría ser a través de la reducción de las tasas de interés, podría ser a través de la flexibilización cuantitativa, podría ser a través de cheques de estímulo. Todas estas cosas crean más inflación, pero ayudan a estimular la economía. Por otro lado, cuando se tiene una inflación muy alta, la Reserva Federal haría lo contrario. Si a la Fed le preocupa que los precios de las cosas suban demasiado, si a la Fed le preocupa que el valor de los dólares baje, entonces suelen reducir la inflación. Sacan el dinero de la economía subiendo los tipos de interés, eliminando la flexibilización cuantitativa, vendiendo su balance y sacando literalmente el dinero de la economía. Ahora, cuando haces eso, estás reduciendo la oferta monetaria para ayudar a bajar los precios de los activos. Ahora, lo interesante aquí es que no se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Al igual que no se puede crear inflación para luchar contra una economía en desaceleración, mientras se trata de luchar contra la inflación, para luchar contra la alta inflación exactamente al mismo tiempo. Solo puedes hacer una cosa o la otra. Aquí vemos que la Fed está en una situación difícil, porque ahora mismo la Fed está trabajando para luchar contra la inflación. Están subiendo las tasas de interés, están vendiendo su hoja de balance, están tratando de sacar dinero de la economía. ¿Qué hace eso? Bueno, prende la inflación al precio de ralentizar también la economía. Ahora, esta es la pregunta. ¿Cuál es la verdadera causa de la inflación y cuál es el estado real de nuestra economía? ¿Puede nuestra economía soportar realmente unos tipos de interés más altos? ¿Y es la inflación realmente causada por los problemas de la cadena de suministro? ¿Y está realmente causada por Rusia y Ucrania? Porque si la inflación no se debe solo a los problemas de la cadena de suministro, si no se debe solo a la pandemia, si no se debe solo a Rusia y Ucrania, y si se debe a las políticas de la Reserva Federal, entonces la Reserva Federal tendría que ser mucho más agresiva para luchar contra la inflación. Y si eso sucede, eso va a dañar la economía significativamente más. Pero para que la Fed haga eso, tienen que creer que la economía estaría dispuesta a soportar estos tipos de interés más altos. Porque ahora mismo nuestra administración actual de la Reserva Federal no va a hacer lo que vimos hacer a la Fed a principios de los 80, donde subieron los tipos de interés hasta el 20%, o al menos no creo que hagan lo que la Fed hizo a principios de los 80, cuando conseguir una hipoteca te costaba el 18, 19, incluso cerca del 20% al año. Porque si tomas los tipos de interés de las hipotecas desde donde están hoy y los subes al 10%, bueno, verías un cambio masivo en el mercado de valores y en el mercado inmobiliario. Pero ahora mismo la Fed está en el camino de la lucha contra la inflación. Eso es lo que quieren hacer, pero la pregunta es, ¿qué tan mala es la inflación real? ¿Qué tan mala es la economía real? ¿Cuán fuerte es la economía? Y estas son las respuestas que la Fed no quiere responder prematuramente porque si lo hacen y se equivocan, tienen miedo de que eso pueda causar más daño que esperar a resolver el problema. Vimos que esto sucedió hasta el 2021 porque en el 2021 es cuando la Fed siguió diciendo que la inflación es transitoria, va a desaparecer, va a desaparecer, y es cuando seguía diciendo que hay que prepararse para una mayor inflación. Y la razón por la que era importante entender era porque mientras la Fed podría haber pensado que hay una posibilidad de que la inflación no era solo transitoria, no querían precipitarse y empezar a luchar contra la inflación en 2021. Porque si lo hacían, eso significa que habrían detenido la flexibilización cuantitativa, habrían detenido la impresión de dinero, habrían detenido todas las tasas de interés bajas en 2021, y eso habría frenado el auge de los bienes raíces. Eso habría frenado el auge del mercado de valores, y eso habría frenado realmente estas burbujas que podemos crear. ¿Pero a costo de qué? Bueno, si la Fed se equivocaba y había una inflación temporal real, habrían provocado un desplome de los precios de los activos, aunque quizás no fuera necesario, al menos según las teorías de la Fed. ¿Y qué hicieron? Siguieron esperando y esperando y esperando, y entonces la cosa empeoró mucho. Vimos un 8,5% de inflación, y fue entonces cuando la Fed dijo, bueno, la inflación no es transitoria, ahora vamos a tomar medidas para combatirla. Y ahora aquí estamos con la inflación todavía muy, muy alta. Empezó a bajar un poco, pero la Fed sigue diciendo que esta inflación es la cadena de suministro. Es Rusia, es Ucrania, y por eso no necesitamos ponernos súper agresivos para luchar contra la inflación. Porque, ¿cuál es la alternativa? Si la Fed se pusiera súper agresiva para luchar contra la inflación hoy, entonces seguro que causaría una crisis económica, seguro que provocaría una recesión económica. Incluso podrían potencialmente desencadenar una recesión o una depresión dependiendo de lo agresivos que fueran. Y no quieren hacerlo prematuramente porque no quieren apostar. Quieren ver lo que sucede y luego tomar una decisión. Ahora, el riesgo con esto es lo que sucede si es demasiado tarde, pero esperan que ese no sea el caso. Ahora, prácticamente hablando lo que significa que si la economía se ralentiza y entramos en una recesión o una depresión, eso significa que los precios de los activos bajan y eso podría crear la oportunidad de entrar y comprar activos en dificultades, acciones, bienes raíces, cripto, a un precio más bajo, suponiendo que puedes encontrar un buen activo. Ahora bien, por otro lado, si la inflación no mejora, si seguimos teniendo una inflación muy mala, entonces o bien la Fed va a seguir luchando contra la inflación, lo que perjudicaría a la economía, o van a darse la vuelta y decir, muy bien, esta es la inflación y es lo que es. La inflación en general es buena para los precios de los activos, es buena para las acciones, los bienes raíces y las criptomonedas porque la gente tomará su dinero en efectivo y querrá volcarlo en activos porque ya no quieren mantener el dinero en efectivo. Y si ahora, hipotéticamente, si estamos en una situación en la que la inflación es todavía relativamente alta y luego entramos en una recesión o desaceleración económica y luego la Fed quiere empezar a luchar contra la economía, quieren empezar a luchar contra la desaceleración de la economía, ¿qué es lo que hacen? Bueno, entonces, dejarían de luchar contra la inflación y empezarían a crear más inflación para ayudar a la desaceleración de la economía, lo que entonces da una patada a la lata en el camino porque ahora no quieres ver más empresas hundirse, no quieres ver más quiebras, así que inundas los mercados con más dinero en efectivo haciendo que los precios de los activos se desplomen al alza, lo que crea más inflación, pero al menos salvas la economía a corto plazo. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede seguir haciendo esto? No lo sé, pero esa es la posibilidad. Si vemos que la inflación sigue siendo alta mientras la economía empieza a bajar, entonces a la Reserva Federal no le quedará más remedio que empezar a estimular la economía, es decir, crear más inflación, aunque la inflación es lo que está creando esta recesión. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, creas más inflación para con suerte ayudar a la recesión, lo que empeora el problema de la inflación. Entonces, ¿qué significa esto para ti más prácticamente? Bueno, uno, posees activos en lugar de solo mantener el dinero en efectivo y estar preparado para potencialmente comprar activos y salen a la venta. Ahora, si estás buscando manera fácil de vender y comprar criptodivisas o acciones, puedes ver nuestro patrocinador FTXUS, porque lo hacen súper simple, no solo invertir tu dinero en estos activos, pero también que puedas promediar el costo del dólar en estos activos. Así que suponiendo que digamos que quieres comprar algo como Bitcoin, bueno, podrías ir a la aplicación FTX, ingresas que deseas comprar Bitcoin y luego se puede elegir la frecuencia. Puedes decir que quieres comprarlo una vez al mes, puedes decir que quieres comprar una vez cada dos semanas, puedes comprarlo una vez al día o puedes comprarlo una vez. Eliges la frecuencia y ya está. Personalmente, en mi estrategia de inversión estoy comprando acciones cada semana y estoy comprando un poco de cripto todos los días. Ahora, no estoy comprando un montón de las pequeñas monedas meme, estoy comprando algunas monedas en las que creo porque me gustan las tecnologías, me gusta el blockchain y compro un poco cada día, ya sea que el mercado esté arriba o abajo. Simplemente sigo comprando y acumulando más de esto que quiero poseer. La razón por la que me gusta tanto FTX es porque sus comisiones son mucho más bajas que las de cualquier otro corredor de bolsa importante. Así que si quieres comprar algo como criptomoneda, ahora más dinero puede ir hacia realmente comprar cripto en lugar de solo hacer a tu corredor más rico y te permiten comprar cripto. Puedes comprar NFTs y puedes también comprar acciones. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi enlace abajo en la descripción, luego introduces el código de referencia minority, puedes ganar hasta 100 dólares en cripto y también te darán una moneda gratis cuando negocies 10 dólares. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en mi enlace abajo en la descripción y luego ingresar a nuestro código de referencia minority con nuestro patrocinador FTX. Lo que no quiero que hagas es tratar de entrar en el juego de medir el mercado donde dices muy bien, sabes que el mercado va a caer, vamos a entrar en una recesión y es entonces cuando voy a entrar y voy a comprar acciones en el fondo o voy a esperar a que el mercado inmobiliario se estrelle y ahí es cuando voy a entrar y comprar. No quiero que te trates de medir el mercado de esta manera porque hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que puede suceder y esto va a lo que el Banco de la Reserva Federal hará. Ahora, tengo mis propias opiniones sobre lo que la FED debe hacer. Creo que la FED debería luchar contra la inflación porque creo que la inflación, si la inflación se sale de control, será un problema mucho peor que pasar por una recesión. Vivimos en este extraño tipo de economía donde estamos tratando de desensibilizarnos del riesgo, pero al final del día a veces las empresas necesitan fracasar. Si eres una empresa y no eres rentable y no puedes funcionar con tus propios flujos de caja y no puedes funcionar de forma rentable, bueno, habrá momentos en los que este tipo de empresas fracasarán y no puedes seguir inundando los mercados con dólares baratos porque eso hará que se sigan creando más empresas malas. A veces estas empresas tendrán que fracasar. Es doloroso, es doloroso cuando la gente pierde su trabajo, pero eso es lo que permite que la economía se refresque y que la economía se fortalezca y cree más innovación real. En lugar de crear una innovación basada en dólares baratos, hay que construir productos reales y si no permites que eso ocurra creas burbujas mucho más grandes y es entonces cuando esas burbujas estallan. Se produce un choque mucho mayor y eso es lo que puede crear verdaderas depresiones. Así que queremos evitar eso y si te encuentras con este tipo de problemas inflacionarios quieres ocuparte de ellos lo antes posible porque si alguna vez te encuentras con una crisis monetaria eso hace que todo sea significativamente peor porque ahora no solo la economía se va a la quiebra sino que incluso la moneda se va a la quiebra y bueno todavía somos la moneda de reserva del mundo. Queremos asegurarnos de proteger eso queremos asegurarnos de proteger el dólar queremos asegurarnos de proteger la economía así que a veces eso significa que hay que pasar por el dolor a corto plazo y aunque no es divertido es el precio que hay que pagar por una economía fuerte y saludable a largo plazo y sostenible pero volviendo a lo que estaba diciendo con respecto a la sincronización del mercado es realmente difícil tratar de hacer esto especialmente cuando tienes el factor X la Fed por ahí porque vamos a suponer ahora que entramos en recesión las cosas se ponen mal en la economía pero entonces en lugar de seguir luchando contra la inflación la Fed ahora crea más flexibilización cuantitativa la Fed comienza a recortar los tipos de interés de nuevo ahora bien esto podría parecer improbable porque la Fed dice que quiere subir los tipos de interés y que quiere luchar contra la inflación en este momento pero si empezamos a ver que la gente pierde sus trabajos que el desempleo empieza a subir y bueno entonces la Fed podría cambiar de rumbo y tú podrías decir ¿cómo puede la Fed hacer eso a pesar de que tenemos una alta inflación? bueno depende de cuál sea la prioridad principal en este momento porque si la Fed dice muy bien sabes que este tema de la inflación se resolverá por sí mismo pero la economía es el mayor problema en este momento no queremos que los americanos pierdan sus trabajos no queremos que la economía se ralentice así que empiezan a estimular bueno ahora tratas de desensibilizar ese dolor desensibilizas el dolor imprimes más dólares pero entonces creas una burbuja mucho más grande así que es difícil predecir lo que va a pasar es difícil decir que la economía o el mercado van a hacer una cosa porque en el mercado va a depender no solo de la economía sino también de lo que haga la Fed y eso es un comodín completamente diferente y es difícil para nosotros saber realmente lo que está pasando en la economía la fuerza real de la economía porque no vamos a saber eso hasta que empecemos a subir los tipos de interés aún más porque en junio es cuando la Fed está empezando por primera vez a reducir el tamaño de su balance no sabemos cuáles serán los efectos de eso eso significa que la Fed ahora finalmente está empezando a vender algunos de los activos que trillones de dólares en activos los bonos de tesoro los valores respaldados por hipotecas que la Fed comenzó a comprar en 2020 ahora no sabemos cuáles van a ser los efectos de eso todavía van a ralentizar los mercados va a ralentizar la economía va a cambiar la inflación todavía no lo sabemos y va a hacer falta algún tiempo para que veamos realmente lo que pasa en la economía por supuesto tengo mis propias opiniones pero no sabemos qué va a hacer exactamente y la Fed va a actuar de forma reactiva no actúan de forma proactiva porque si actúan de forma proactiva y empiezan a luchar contra la inflación aún más eso provocaría de forma preventiva una caída del mercado de valores y una caída inmobiliaria y la Fed no quiere eso entra en la política quiero decir tenemos una elección de mitad de periodo de este año ¿realmente crees que cualquier administración presidencial cualquier administración de la Fed querría ver una caída económica justo antes de las elecciones de mitad de periodo? no por eso en lugar de intentar medir el mercado creo que para la gran mayoría de la gente el 99% de la gente la gran mayoría de la gente debería tener algún tipo de sistema de costo promedio de dólar establecido ya sea para las acciones ya sea para cualquier activo que quieras poseer quizás algo de cripto pero hay que ser inteligente saber cómo jugar un papel en tu cartera yo tengo cripto pero no es una parte importante de la cartera solo está en el lado especulativo de mi cartera entiendo los riesgos que conlleva aunque compro un poco cada día si conozco el tamaño de mi cartera total he invertido en mi propio negocio en startups invierto en bienes raíces en acciones y luego invierto en crédito y luego invierto en oro físico así que tengo una verdadera diversificación en mi cartera y entiendo cómo las diferentes clases de activos juegan un papel pero lo que estoy tratando de transmitir aquí es que no se puede medir perfectamente el mercado pero en su lugar se quiere seguir acumulando acciones porque si el mercado está subiendo bajando solo se quiere seguir construyendo más y más y más así que eso significa que ahora mismo empieza a promediar el costo en dólares nunca es demasiado tarde nunca es demasiado pronto solo sigue poniendo un poco de dinero en los mercados y luego separa algo de dinero extra podrías considerar vivir reduciendo un poco los gastos ahora sé que es difícil cuando tienes este tipo de inflación pero es mucho más importante porque cuando los tiempos son buenos o cuando los tiempos están bien es cuando quieres estar preparado y empezar a prepararte para cuando los tiempos no sean buenos así que empieza a apartar algo de dinero extra para que si las cosas vayan mal si los mercados empiezan a bajar tengas efectivo para entrar y comprar de forma aún más agresiva pero esto también requiere que investigues de antemano que sepas qué es lo que quieres poseer hay ciertas acciones ciertas empresas en las que quieres invertir y tienes el dinero en efectivo reservado para hacerlo entonces cuando esos activos bajen puedes entrar y comprar lo mismo ocurre con los bienes de inmuebles si quieres ser propietario de un inmueble está bien busca las oportunidades en tu zona busca bienes raíces en dificultades debes saber qué tipo de rendimientos deseas y luego simplemente espera la oportunidad adecuada te prometí al principio del vídeo que te daría mis ideas y mis pensamientos aunque creo que tenemos serios problemas en el lado de la inflación ahora creo que la cadena de suministro está jugando un papel en el costo de los bienes sin embargo el costo de los bienes no va a subir del todo solo por los problemas de la cadena de suministro creo que tenemos un problema real de inflación que no va a desaparecer por arte de magia creo que la fed va a venir a tomar medidas más serias para luchar contra la inflación y creo que va a ser muy difícil que la inflación vuelva a bajar al 2% sin esta acción más seria por parte de la fed sin embargo para bajar la inflación al objetivo del 2% que es lo que quiere la fed ahora mismo estamos en torno al 8% de inflación la fed quiere llevar la inflación al 2% dicen que pueden hacerlo en un futuro próximo sin subir los tipos de interés tan drásticamente creo que va a costar mucho trabajo bajar realmente los tipos de interés al 2% y si la fed se mantiene fiel a hacer eso creo que causaría un daño en el mercado de valores podría potencialmente causar una caída en el mercado de valores y creo que dañaría el mercado inmobiliario ahora la pregunta aquí que no sé la respuesta es ¿qué va a hacer la fed cuando la economía se desacelere? ¿seguirán luchando contra la inflación o entonces empezarán a apoyar la economía? no sé lo que harán creo que hay una gran responsabilidad de que si nuestra economía se ralentiza la reserva federal de marcha atrás y empiece a luchar contra la economía porque eso es un dolor más a corto plazo y estamos viviendo en una sociedad en la que no queremos sentir este tipo de dolores así que ya sabes hay una gran posibilidad de que si vemos una desaceleración económica que la fed comience a estimular en lugar de seguir luchando contra la inflación porque la fed es de nuevo reaccionaria no proactiva y si son reaccionarios van a querer esperar van a querer esperar hasta que los cuellos de botella de la cadena de suministro se alivien van a querer esperar hasta ver qué pasa en Rusia y Ucrania y entonces dirán bueno los problemas de la cadena de suministro están mejor la guerra de Rusia y Ucrania siguen en pie o está un poco mejor sea lo que sea sin embargo nuestros precios del gas siguen siendo altos y el costo de los bienes siguen siendo altos ¿cuál es la solución ahora? tal vez todavía tenemos una inflación persistente y esto es lo que tenemos que combatir y ahí es donde la fed podría ser aún más agresiva para luchar contra la inflación y si eso ocurre eso perjudicaría más a los mercados y la economía pero de nuevo la fed realmente va a hacerlo no tengo ninguna pista sobre esa parte y si la fed se mantiene fiel a la lucha contra la inflación entonces hay que vigilar los precios de los activos porque hay que apostar que si los tipos de interés realmente empiezan a subir los precios de los activos van a caer si no lo hacen y empiezan a luchar contra la desaceleración de la economía entonces puedes apostar que los precios de los activos caerán por eso no trato de medir el mercado lo que estoy haciendo es invertir dinero en mi propio negocio invierto mi dinero en Market Briefs el boletín gratuito que sale todos los días que detalla todo lo que está pasando financieramente estoy invirtiendo la mayor parte de mi dinero de inversión en ello luego también estoy invirtiendo invirtiendo pasivamente mi dinero en acciones estoy invirtiendo pasivamente mi dinero en cripto estoy invirtiendo pasivamente mi dinero en oro físico así ahora solo estoy trabajando para acumular más y luego si algo malo sucediera si viéramos una caída masiva del mercado pues entonces entraría a comprar más agresivamente pero en este momento mi principal inversión es en mi negocio y no estoy trabajando para tratar de medir perfectamente el mercado no estoy tratando de medir el mercado no me importa lo que está pasando con todos estos pequeños factores estoy prestando atención a los datos y solo estoy trabajando para acumular más y luego si surge una oportunidad voy a entrar y comprar pero hay problemas reales en el lado de la inflación que podemos predecir en el camino tal vez unos pocos años tal vez en otra década quien sabe cuánto tiempo pero eventualmente estas burbujas de los dólares baratos estallarán y eso causará dolor y no puedes desensibilizarte de ese tipo de dolor para siempre si disfrutaste del video y quieres ver las 7 mejores inversiones que puedes hacer en la próxima caída del mercado para no tener que preocuparte nunca más por el dinero ya hice un video cubriendo eso y puedes ver el video haciendo clic en este botón de aquí gracias por verlo y como siempre sigue luchando Uber, Instagram, Whatsapp todas estas empresas fueron creadas durante una recesión en la recesión de la recesión de la recesión